oye yo tengo una pregunta una sesión cuánto tiempo una sesión de micropigmentación capilar solamente se tarda tres horas tú entras desde el momento que entras un recorte te hacemos la línea frontal te sientas en la silla te hacemos la micropigmentación capilar cuando te levantas te ves barabin barabam nuevo listo para todas las novias o novios pero si algo así algo así no estarás ready estarás ready estarás listo y te verás súper bien en tres horas